Algunas películas pasan sin generar mayor atención, y algunas otras se nos quedan grabadas para siempre. Este es el caso de esta maravillosa trilogía, Volver al Futuro. Estrenada en 1985, esta película de Robert Zemeckis y Bob Gale ha sido todo un referente para un sinfín de producciones que aparecieron en años siguientes. Acá les traigo una lista de 100 referencias a Volver al Futuro. Quiero comentarles que la lista no tiene ningún orden, y traté que todas ellas fueran obvias referencias a esta gran trilogía. También quiero hacerles un reto, si encuentran más de dos referencias que no conozcan, deberán suscribirse. Además, recuerden que cada que alguien le da like al video lo comparte, este perrito baila. También regalaré este par de figuras de Playmobil del Doc y Marty de 1955. Lo único que tienen que hacer es estar suscritos y dejar un comentario. Este set lo sortearé el 21 de octubre de 2015. Ah no, perdón. El 21 de octubre de 2021. No puedo viajar en el tiempo. Así que espero que disfruten este largo, largo, largo video. Muchas gracias. Compártanlo. En el video musical de Black or White, Macaulay Culkin hace volar a su papá con el uso de unos altavoces gigantes, muy al estilo de Marty, al inicio de Volver al Futuro 1. Ready Player One es una película plagada de referencias a Volver al Futuro. Y no es de extrañar, pues es producida por Ambly en la casa de Steven Spielberg, quien también produjo las películas de Volver al Futuro. Aquí, por ejemplo, podrán ver al Doc en su traje futurista, justo en el minuto 707, caminando detrás de Percival. También en el minuto 1158 tenemos la aparición del auto que usa Percival a lo largo de toda la película. El fantástico DMC-12, con todos sus editamentos, o el cubo de CMX que aparece en el minuto 3011. Quisiera no llenar este video con referencias de Ready Player One, así es que les voy a poner una que es un poquito más sutil. Hay un maravilloso momento en el que F. Null le da una cachetada a Nolan Sorrento a bordo de la patrulla, con una gran referencia musical. En el episodio 16 de la temporada 4 de American Dad DeLorean History, podremos ver cómo Steve acompaña a su papá a conseguir una puerta para su DMC-12, donde Steve hace muchas referencias a las películas de Volver al Futuro. The Big Bang Theory también tiene varias referencias, sin embargo, solamente voy a poner esta. En el episodio de Focus Atenuation, en el minuto 715 de la temporada 8, los muchachos discuten las paradojas de los viajes en el tiempo de Volver al Futuro. En Teen Titans Go 2 Movies existe una de mis referencias favoritas, cuando Raven pregunta ¿Dónde encontraremos terroristas libios que nos vendan plutonio a esta hora? No creo que haga falta plutonio, estas tiempocicletas funcionan con estilo propio. A Million Waste Die in the West, mejor conocida en mi México lindo como Pueblo Chico Pistola Grande. Ay, Dios mío, en esta película de humor podremos ver cómo aparece el querido Dr. M escondiendo un DeLorean en un granero, haciendo una clara referencia a Volver al Futuro 3. La gran aventura de Lego 2. Aquí podrás ver cómo el atómico y extremo Emmet, alias Rex, se ha robado un capacitador de flujo para poder viajar en el tiempo. Además, nuestro personaje principal se llama Emmet. Demasiada coincidencia, ¿no crees? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! También podremos ver cómo nuestro archienemigo destruye un DeLorean, la cabina de Billy Ted, la tarjet de Doctor Who, el portal de Skynet, la famosa y clásica máquina del tiempo de H.G. Walls y la bañera del tiempo. Ay, por Dios, qué nerd soy. Esta es una referencia un poco extraña, pues en Indiana Jones y la calavera de cristal, cuando Indy escapa de una explosión atómica, lo hace metiéndose en un refrigerador. Esto es una clara referencia a que originalmente la máquina del tiempo sería eso precisamente, un refrigerador. Pero consideraron que muchos niños tratarían de imitar esta acción y que quizá ocurrirían accidentes. En el expreso polar hay una referencia de un capacitador de flujo en la cabina del maquinista. En la película de Paul de 2011, el pequeño extraterrestre le dice a Tara que vaya con él en su nave, a lo cual contesta que olvidó su cepillo de dientes, y Paul le responde, ¿A dónde vamos? No necesitar dientes. En la bañera del tiempo podremos ver al mismísimo George McFly como Phil, un botones que se caracteriza por haber perdido un brazo de una manera muy inusual. Igualmente, aquí aplica que si haces cambios en el pasado, alterarás el futuro. En el segundo capítulo de la serie Loki de Disney+, aparece la fecha de 1985, como en muchas referencias. Citando al Doc, tal vez ese momento del tiempo tenga alguna importancia cósmica. Avengers Endgame. ¿Qué tal cuando Tony Stark recupera el tercer acto? ¿Te recuerda algo cuando encuentra a su papá? Clint Barton aparece de igual manera en el granero de la familia, algo así como la llegada de Marty al granero del viejo Peabody. Otra clara referencia es cuando Tony regaña a Scott, preguntándole si su plan del atraco al tiempo está basado en volver al futuro. Otra referencia, o más bien coincidencia, es que Alan Silvestri compuso el tema de Endgame, así como el tema de volver al futuro. En Bill y Ted, viajeros en el tiempo, también podrás ver como la cabina telefónica deja el mítico rastro de las líneas de fuego al viajar por el tiempo. En la película Ligeramente Embarazada de 2007, también podrás ver a Seth Rogen tener una plática acerca de la película. En Ghost Rider, también de 2007, cuando el personaje rompe la barrera del sonido, podrás ver como cae la placa de la motocicleta y gira antes de caer, igual que la del DeLorean. En la película de los Minions de 2015, aparece el Dr. Flux, que lleva este nombre gracias al capacitador de flujo. En Planeta 51 tenemos dos referencias musicales, podemos escuchar Heard Angel del Baile Bajo el Mar y un cover de Mr. Sandman. Además, que la plaza central tiene un cierto parecido a Hill Valley, ¿no creen? En el episodio 8 de la segunda temporada de los Goldberg, le hacen todo un homenaje a las Overboard y a una grabación de Robert Samickis donde decía que eran reales. En Tomorrowland de 2015, aparece la tienda Blast from the Past, con el mismo nombre del sitio donde Marty compra el almanaque deportivo. Existe una película sueca llamada Cops, donde hay una gran referencia al final de Volver al Futuro. En el videojuego Civilization V, existe un logro llamado Back Turn the Future. En la reedición de 2011 de Sonic City, también hay un logro llamado 88 millas por hora. En la serie animada El Increíble Mundo de Gumball, hay varias referencias. En el episodio 7 de la tercera temporada, podrás ver como Gumball sueña que está desapareciendo de la existencia, como Marty. Igualmente, en la tercera temporada, en el episodio 15, aparece una fotografía de una cámara de velocidad, donde la patrulla que pasa en reversa va a 88 millas por hora. En el episodio 31, El Oráculo, la placa del auto de los Watterson se cae, girando como la del DeLorean. En el Aburrimiento de la quinta temporada, aparece la Overboard dentro de un bote de basura. En la temporada 6, en el episodio 9, El Vecino, podremos escuchar la famosa línea del Doc Brown. Los Simpsons, sin duda la serie que ha hecho de todo por excelencia, debería tener muchas referencias. Por ejemplo, en el episodio 5 de la temporada 10, cuando criticas a una estrella, donde Alec Baldwin encuentra un guión de Homero, donde aparece un dibujo del capacitador de flujo. El episodio 17 de la temporada 11 se llama Bart to the Future, en una clarísima referencia a Back to the Future. En la casita del horror número 23 de la temporada 24, podrás ver cómo Bart le roba un auto al profesor Frink para poder viajar en el tiempo. También, en el episodio número 11 de la temporada 19, That Night Show, podrás ver a Marvin Cobain llamando a su primo Cort para que escuche al grupo de Homero, tal como Martin Berry llamando a Chaka. Walmart. ¿Has visto el comercial de los autos clásicos llegando a la zona de Pick Up? En el episodio Se Trata del Tiempo, de Phineas y Ferb, Candace pregunta, ¿Me estás diciendo que sean una máquina del tiempo que necesita enchufarse? En obvia referencia a Marty preguntándole al Doc por el de Lorien. En Finnes y Ferb son atrapados, modifican el auto de su mamá, llamándolo el auto volador del futuro hoy. Cuando Candace lo conduce, suena el tema de volver al futuro. Un show más. En algunos episodios aparece el centro comercial Two Peaks Mall, como una parodia a Trying to Find Small. En el episodio La Historia de Skips, Skips ayuda a montar un baile llamado Encanto Bajo el Man. Casi al final del episodio 15 de la temporada 2 de Viva Piñata, muchos ferries, la camioneta desaparece dejando un reconocible rastro de fuego en ambas llantas. ¿Y qué tal una referencia de la vida real? Cuando Ronald Reagan citó la frase, donde vamos, no necesitamos carreteras. El grupo Dirty Phonics tiene una canción llamada Hoverboard, que es una versión electrónica del tema de Volver al Futuro. Doctor Who, en el especial El Día del Doctor, el doctor número 11 dice, bien, entonces de vuelta al futuro, cuando abordan la tarde. Una de las series que tiene más referencias a Volver al Futuro, aquí les tengo una pequeña lista. En el episodio 18 de la quinta temporada, aparece toda la secuencia del baile Encanto Bajo el Mar, solo que con los personajes de la serie. En el episodio 14, la hermana de Peter de la temporada 14, podrás ver cómo Marty cambia de planes tras desaparecer de la foto. Chris recibe una carta al final de Star Wars Something Something Darkseid, repitiendo la escena donde Marty se entera que el Doc está vivo en 1885. Y por si fuera poco, termina con la clásica tipografía con el anuncio, concluirá, como aparece al final de Volver al Futuro 2. También en el episodio 23 de la temporada 10, tenemos la superpelea de Peter contra Ernie el Pollo, donde además viajan con Marty por el barranco Shonash, Clayton, perdón, barranco Clayton. Gravity Falls. ¿Has notado el parecido entre el centro comunitario de Gravity Falls con la torre del reloj Hill Valley? ¿O cuando Mabel le dice al tío Stan que no hay nada más fuerte que el poder del... ¡Mabel! ¡Por la victoria! Stranger Things. En el episodio 1 de la tercera temporada, Charlie se cae tal como Marty cuando se viste en casa de Lorraine. En el segundo episodio podemos ver el reloj del gato negro que también tiene el Doc en su colección. Steve como el mirón de George, aunque siendo justos no estaba viendo muchachas sino vigilando a los rusos en el episodio 3. Los frascos que aparecen en el elevador y que tienen muestras son muy parecidos a los contenedores de plutonio. El escape de Hopper y Joyce derribando un árbol y un azúcar. También en el cine durante el episodio 7 podrás ver pósters del estreno de la película en 1985 y el primer viaje triunfal del de Lorraine. Robin y Steve también discuten acerca de la relación de Lorraine y Marty. Y el final de la película en la sala de cine. ¿Y qué tal cuando Steve se confunde y da muchos datos incorrectos cuando está buscando empleo en la tienda de videos? Saturday Night Live hizo un sketch por la versión en DVD del 25 aniversario donde mostraban un casting muy gracioso. El canal de YouTube College Humor realizó una animación de cómo sería realmente volver al futuro en 2015. En Grand Tiff Auto 5 se puede ver el DeLorean con algunos mods y de hecho puede viajar en el tiempo aunque solo al futuro. También en Grand Tiff Auto 4 se puede usar un mod de volver al futuro 3 e incluso vuela. En Forza Motorsport 4 puedes obtener el logro Outta Time y eso sucede cuando aceleras un DeLorean DMC-12 a más de 88 millas por hora. En la película Un Gran Mentiroso puedes ver a Kylie sobre un DeLorean. Los Padrinos Mágicos son una de las series animadas que también ha hecho muchas referencias a Volver al Futuro. Por ejemplo, en el episodio El origen secreto de Denzel Crocker donde Timmy viaja a los 80s y llega justo cuando viaja al DeLorean. Esta historia ocurre un día 15 de marzo el mismo día que Beef le disparó a George McFly solo que un año antes. En el inicio de Cazadores de Canales hay una persecución sobre patinetas flotantes 20 años en el futuro. En El deseo secreto de Timmy casi al final del episodio al rejuvenecer los padres de Timmy aparece un logo que dice Devuelta a la Normalidad con el diseño del logo Devolver al Futuro. En la sexta temporada en el episodio Pensión y Desayuno Timmy, Wanda, Cosmo y Puff aparecen en el cuarto de Timmy en un DeLorean. En la misma temporada en La Tierra Antes de Timmy Wanda menciona que necesitan 1.21 Wish o Watts para llenar sus capacitadores de deseos. En Monster Garage adaptaron un DeLorean como un Overcraft y después lo destruyeron con un tanque. Ola de salvajes. Bolt La placa de Bolt tiene la dirección Riverside Drive que es donde vivía el Dr. Emmett en 1955. En Pasajeros 57 aparece un Honda CV con la famosa placa de Outta Time. Pollo Robot de Adult Swim tiene algunas de las referencias o sketches más divertidos de Volver al Futuro. ¿Qué tal cuando Marty critica que la máquina se hunde a Lorian y el Doc hace varios cambios de modelo? O cuando Chuck Berry recibe la llamada de su primo Marvin justo una semana después de haber escrito Johnny B. Goode por cierto Lorian se enamora de él y Marty cambia un poco. El Doc haciendo un video musical de rap con Jay-Z acerca de 1.21 gigawatts y por último ver cómo es que el Doc se golpeó en el baño antes de dibujar el capacitador de flujo. En Rango de 2011 podemos ver cómo Rango pide agua en la taberna y se burlan de él tal como lo hacen con Marty en Volver al Futuro 3. El túnel donde Beef intenta aplastar a Marty también aparece en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? En Un hombre lobo adolescente Michael J. Fox interpreta a Scott Howard el personaje principal y curiosamente vive en la misma casa que la familia Banes en Volver al Futuro. En Fanboys Hodge le menciona a una chica que tiene un Bentley con capacitador de flujo y que 1.21 gigawatts no son baratos. Y aunque había dicho que no quería meter más referencias de Ready Player One me encontré un par más que son muy interesantes. Ambas mientras Parcival se prueba ropa para su cita. Aquí podemos ver la hoverboard de Marty y también los circuitos del tiempo colgando en el fondo. Les prometo que aún hay muchas más referencias en esta gran película. En el videojuego Guitar Hero World Tour existe un logro llamado 1.21 gigawatts y de igual manera en The God of War Collection cuando Kratos obtiene el poder de la ira de Poseidón. Existe también un comercial de AT&T de 2017 donde el escenario cambia según lo que se reproduce en un celular y por azares del destino aparece el fabuloso DeLorean. En el episodio Pelea en Familia de The Loud House Lynn está leyendo un almanaque deportivo y su autor es Beef. Una clara referencia a Beef Tannen. En los Sims 3 existe un trofeo llamado Great Scott que se obtiene cuando construyes un combo volador. En el pack de expansión Futuro existe una hoverboard y en la descripción menciona que no se use sobre el agua. En la serie animada de Cars en el episodio Mate Viajero del Tiempo podrás ver como Mate se preocupa de que Lizzie se enamore de McQueen y no de Stanley. Además cuando viaja en el tiempo es similar a cuando lo hace el DeLorean pero en reverso obviamente. Hamburgasas pop Jill le grita a Jimmy Pesto quita tus asquerosas manos de ella Beef como lo hizo George McFly En el episodio Mamá Mentiras y Cintas de Video Jim le pregunta a Bob si eso es un capacitador de flujo cuando saca una vieja cámara. En la serie Third Rock from the Sun podemos ver a Harry leyendo un cómic de Tales from Space en el episodio La Casa que Dick construyó. Y por último y para cerrar con broche de oro Ricky Morty cuya serie está inspirada por completo en nuestra queridísima aventura por el espacio-tiempo. Aunque el nombre de Rick Sánchez no rime mucho con Emmett Brown era más claro en el video parodia Doc and Marty que elaboraron los creadores de la serie Justin Roland y Dan Harmon. Y pues bueno hasta aquí este video de las 100 referencias de Volver al Futuro en todos lados donde las pude encontrar. Les recuerdo que por favor compartan el video me hagan llegar sus comentarios y se suscriban al canal en especial si encontraron más de dos referencias que no conocían de Volver al Futuro. Si les gusta este video voy a tratar de seguir haciendo esta serie con otras películas como Star Wars etcétera que tienen muchas referencias en otras películas y series así que por favor escríbanme sus comentarios y sus recomendaciones de qué película les gustaría que hiciéramos este ejercicio de hacer las referencias posibles que encontremos de ellas les agradezco mucho ya me quedé sin voz chau